Vamos a ver ya la última experiencia, que luego supongo que todos tendremos ganas de comer algo para estar a las cuatro puntuales, aprovecho, a las cuatro puntuales para los talleres. La siguiente experiencia nos la van a presentar Maite y Agurtsane, son dos profesoras del Centro Integrado Nicolás Larburu de Baracaldo y nos van a presentar un proyecto en el que el valor añadido está en lo colaborativo, en construir juntos desde la diferencia. Bueno, nuestra experiencia surgió con el cambio metodológico. Cuando empezamos ya hace años con el cambio metodológico, a la puesta en marcha, nos dimos cuenta que si de verdad queríamos hacer este cambio, nosotras también teníamos que cambiar nuestra forma de trabajar, romper los módulos y trabajar todas con un objetivo común que es nuestro alumnado. Esas competencias transversales que trabajamos con nuestras alumnas y nuestros alumnos, aplicárnoslas nosotras como equipo docente y cuesta. En todo este trayecto que llevamos ya de experiencia, de aprendizaje colaborativo, pues como nuestros compañeros y compañeras han dicho antes también, pues nos ha servido de gran ayuda el proyecto Valores 4.0 y el programa ICAS Empresa. Bueno, pues eso, ya está casi todo dicho, pero pues sí, a ver, nosotros yo venimos de un ciclo que de sí es de servicios, que es de educación infantil y entonces para nosotras desde siempre el tema de las transversales, pues han sido muy importantes, ¿no? Tienen un peso de por sí en el ciclo. Pero claro, con el cambio metodológico lo que hemos conseguido es reforzarlas y de verdad trabajar todas juntas. O sea, nos damos cuenta de que un ETAS y 100%, una integración de Valores 4.0 en esos retos no son viables si no tenemos una buena comunicación en el equipo docente, si no tenemos una buena base como trabajo en equipo, ¿no? Como el respeto, como todas esas transversales que luego les queremos evaluar a nuestro alumnado. Entonces, bueno, pues venimos aquí para contar un poco esa experiencia y con algún recurso que nos ha valido la pena, muy sencillo, sin mucho más. Por ejemplo, después del reto cero, hemos construido un reto que se llamaba Advirupress o Allá Vamos, en el que se les trabaja durante toda una semana a través de dinámicas o otras experiencias, cada una de las transversales que después se les va a evaluar. Y la verdad, ello nos ha dado una muy buena satisfacción porque conseguimos que el alumnado cree una base, una cohesión de equipo, un respeto que luego va a dar la base para trabajar casi casi todo lo que queramos. Entonces, también otra cosa que hemos conseguido con ello es romperles un poquito la estructura con la que vienen de aprendizaje durante todos los años de su vida que han estudiado un poco, ya sabemos cómo. Y entonces, también hemos conseguido dar esa visión global del ciclo, ¿no? Y hemos conseguido que FOL y Empresa no sean dos alas por ahí sueltas, sino que formen parte también del equipo docente. Por otro lado, en segundo, ha sido muy buena elección el decidir que todos los retos fueran que en el hilo conductor de ICAS Empresa. Eso nos ha ayudado también en segundo y junto con los bloques de valores 4.0 como responsabilidad social corporativa y otros, pues nos ayudan mucho a conseguirlo. Bueno, pues como conclusión, dar las gracias por haber contado con nosotras para contar nuestra experiencia dentro de los proyectos ilusionantes porque detrás de todo esto hay mucho trabajo porque cada curso para nosotras es un reto diferente, personas diferentes, situaciones diferentes y pues como todos los proyectos que nos habéis presentado y de los que hemos aprendido pues todo se consigue con trabajo y con mucha ilusión. Es que recasco. Gracias. 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 Gracias.